La zorra nunca se ve su cola Exactamente, estoy muy contento de estar con Luis Curiel aquí en Comodista El Diche Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, pues yo también muy contento de estar aquí Qué bueno, oye, platícame qué significa este dicho para ti Bueno, pues mira, la zorra nunca se ve su cola Para mí lo que quiero decir es que de pronto hay ciertas cualidades de nosotros Que llegan a tal punto extremo que se exacerban y se vuelven desventajas O digamos, no tanto cualidades Es decir, por ejemplo, en este caso la generosidad llega a tal punto Que un poco Kevin, que es mi personaje, abusa del Brian por ser tan generoso Y él nunca se da cuenta, entonces la zorra nunca se da cuenta Porque él lo hace de buena voluntad y dice, bueno, yo soy generoso y comparto y doy Pero habemos unos gandallas que nos aprovechamos del asunto Hay que cuidarnos de esas personas Platícame un poquito más de este capítulo ¿Por qué no nos lo podemos perder? Pues no se lo pueden perder porque de entrada el elenco está súper divertido Todos nos lo estamos pasando súper bien Se la van a pasar muy bien Porque cuando tú lo disfrutas los demás lo hacen tan bien Y entonces de entrada eso la historia está increíble Tiene toques de comedia Tiene muchos chistes, se van a reír muchísimo y además la moraleja está bien interesante Entonces no se la pueden perder ¿Qué te llevas de este capítulo? Me llevo la experiencia de trabajar con estos grandes compañeros Me llevo la satisfacción de estar una vez más con ustedes Me llevo la atmósfera y el ambiente que se ha generado Porque además ayer estábamos grabando una escena de baile con coreografía y todo Y nos pasamos súper bien Eso me llevo Me encanta pues amigos ya vieron que hay muy buena actitud en este capítulo No se lo pueden perder Los esperamos y recuerden que hay tantos dichos como historias Bye bye